muy buenas a todos en esta ocasión vamos a hablar un tema que ya quería tocar hace buen tiempo dadas las constantes y reiteradas actividades en contra del reglamento en contra de lo judicial en contra de lo políticamente correcto y otras faltas más vistas en jugadores de fútbol que portan camisetas de equipos nacionales o personas relacionadas a este mundillo porque como vemos en nuestro país este tema cobra mucha importancia dejando de lado en bastantes ocasiones a lo político y a otros temas de coyuntura internacional o de importancia por eso es que hay prensa especializada tan solo en estos temas y muchas veces dado a que los jugadores insisten en relacionarse con gente de la farándula sobre todo en lo amoroso es que también los nombres brillan en titulares farándulescos entonces vamos a dar una chequeada a los últimos escándalos protagonizados por jugadores futbolistas o peloteros o como bien los quieran llamar ustedes y ojo solamente estoy tomando casos actuales sucedidos en este año ya que si retrocederamos aproximadamente a los años 90 desde ahí ya tendríamos harto material de donde agarrar por eso estoy tratando de que sea algo bastante actual y reciente para que se den cuenta del gran número de altercados que protagonizan estos caballeros el primer jugador del que hablaremos en este vídeo compilatorio de breves casos es Cristian adrianzen jugador de sport huancayo que fue arrestado por presunta violencia física contra su ex pareja como publica el trome hace aproximadamente un mes el 19 de abril Cristian adrianzen futbolista de sport huancayo fue arrestado tras ser acusado de violencia física contra su ex pareja según las cámaras de magali tv la firme que captaron el preciso momento en que la policía nacional del perú llevaba esposado al jugador peruano según el parte policial la mujer contó que había discutido con el deportista pero al no ponerse de acuerdo este la empujó provocando que cayera al suelo y se golpeara el rostro los hurracos de magali medina le preguntaron a cristian adrianzen que había sucedido y si aceptaba que había agredido a su ex pareja y uno de los dos respondió a las cámaras del programa de farándula posteriormente cristian adrianzen sería liberado y se desconoce si ha llegado a un acuerdo con su ex pareja como se recuerda el futbolista de sport huancayo tiene una denuncia por violación sexual en el 2019 en ese momento pertenecía a alianza lima y fue llevado a la comisaría de punta hermosa para que ofrezca sus declaraciones de los hechos aunque se reafirmó en todo momento fue consentido por ambas partes esta misma nota la podemos ver vía el popular donde dice lo siguiente la conductora de televisión magali medina se mostró indignada al presentar la nota del jugador de sport huancayo quien terminó en la comisaría de magdalena del mar tras ser denunciado por su ex conviviente estaban en estado de debilidad pero no hay ninguna excusa para golpear a una mujer ninguna excusa y más aún en este caso que se le escucha decir que está embarazada a greenwood ahora revisando el mencionado caso en donde estuvo envuelto por violación vamos a retroceder un poco hacia mayo del 2019 como informa rpp noticias cristian adrianzen fue separado del primer equipo de alianza lima tras ser implicado en caso de violación cristian adrianzen fue separado del primer equipo de alianza lima el elenco victoriano dio a conocer a través de las redes sociales la decisión tomada con el puntero de 25 años que ha sido acusado recientemente de violar a una chica de 19 junto a josué rodríguez también futbolista de sport boys otras dos personas lo mencionado en este documento por alianza lima es que esta separación del primer equipo de cristian adrianzen durará mientras las investigaciones del caso se realicen asimismo se dio a conocer que la comisión disciplinaria optó por esta medida después de concluir las graves faltas en las que había incurrido el futbolista además un detalle no menor es que alianza lima da a conocer que anteriormente cristian adrianzen había cometido faltas de indisciplina mientras pertenecía al primer equipo finalmente la entidad blanquiazul rechazan los actos hechos por el jugador formado en sporting cristal el siguiente personaje implicado en problemas es kevin quevedo como podemos ver en el titular de el poco publicado el 5 de abril kevin quevedo y su airada reacción con reportero de peluchín tras mostrarle imágenes suyas en fiesta kobe el futbolista de melgar kevin quevedo fue abordado por las cámaras de amor y fuego y cuando le mostraron unas imágenes suyas en una fiesta le dijo al reportero sal mano una ampliación de este tema también lo podemos ver vía trome kevin quevedo amenaza reportero con gesto de pistola tras ser ampayado en fiesta kobe no aprende kevin quevedo será protagonista de un nuevo ampay del programa amor y fuego quien revelará un vídeo donde el delantero tiene una actitud violenta contra un reportero que lo encara sobre su participación en una fiesta kobe rompiendo los protocolos sanitarios de su club belgar fbc y de la liga 1 al ser consultado por las imágenes polémicas el ex delantero de alianza lima le lanzó un manazo al reportero y quiso amedrentarlo al parecer con el objetivo de que no transmita el vídeo según el avance kevin quevedo persiguió al hombre de prensa hasta la sede de willax y lo amenazó haciendo la señal de pistolas con la mano desde un vehículo en movimiento en redes sociales kevin quevedo ha sido blanco de duras críticas y muchos consideran que podría ser el fin de su carrera futbolística la misma que parecía ser prometedora el polémico historial de kevin quevedo que también ha protagonizado escándalos amorosos fue la gran revelación de alianza lima en el 2017 cuando anotó cuatro goles al juan aurich en su debut oficial en primera división dos años más tarde logró su consolidación con alianza lima resaltó en la apertura con un total de 11 goles fue el segundo máximo goleador del certamen aquella temporada le marcó un triplete al canto lao en la victoria de 3 a 2 de los íntimos con buenas cifras a su corta edad pero con un par de indisciplina sobre su espalda kevin quevedo fichó por el goias de brasil en el 2020 en el cuadro verde sólo jugó dos partidos y no pudo anotar ni un solo gol según contaron medios deportivos del país kevin quevedo quiso volver alianza lima pero la situación del equipo que bajó a segunda división le hizo desistir fue fichado por melgar y ahora afronta un polémico escándalo melgar abre investigación el cuadro el equipeño compartido desde sus redes sociales un comunicado sobre las imágenes de kevin quevedo en una reunión social e informa que ha iniciado un proceso de investigación para esclarecer una supuesta falta a los protocolos sanitarios impuestos por la liga 1 y el estado asimismo melgar establece que seguirán cumpliendo los estándares de sanidad garantizando la integridad y salud del plantel priorizando el cumplimiento de sus objetivos deportivos unos días después el 12 de abril de este mismo año como reza el titular de rpp noticias melgar sancionó a kevin quevedo por participar en una reunión social en medio de la pandemia y ahora llegamos a un peso pesado en este tipo de escandalillos salseo como dicen los españoles jiribilla como dicen los mexicanos que nos da de hablar cada día pero no tanto por su talento sino por sus indisciplinas las veces que lo expulsan que lo suspenden que va a fiestas y sobre todo su largo historial amoroso con figurillas de la farándula tan escandalosos como él y que bueno pues no siguen dando que hablar y eso que vuelvo a decir que sólo tomo las últimas noticias que sería que tuviera que hablar desde un inicio en esta ocasión solamente voy a tocar un tema bastante inocente para el prontuariado de llandesa y como dice el titular vía libero publicado el 26 de marzo otra vez llandesa jugador es acusado de hacer doble contrato llandesa ha dado de que hablar nuevamente al conocerse que había firmado contrato con dos equipos diferentes el carlos stein y el cultural santa rosa si bien está siendo criticado en redes sociales él ha preferido mantenerse en silencio en vez de hablar sobre el tema el futbolista ha preferido continuar con su vida normal y publicó en sus historias de instagram un pequeño vídeo en un muelle del litoral peruano en el que etiquetó a su actual enamorada pese a dicha publicación se espera que en algún momento por redes sociales o por otro medio llandesa de su versión sobre lo que ha sucedido por los clubes que este año jugarán la liga 2 y con los que había firmado contrato pese a haber sido anunciado hace poco en santa rosa el mismo club de anda guaylas anunció hoy su salida debido a que se percataron de que también había firmado con carlos stein el último equipo de llandesa el deportivo binacional en el 2020 equipo al que llegó luego de haber salido de alianza lima por casos de indisciplina lo cual fue una constante a lo largo de su carrera como futbolista profesional continuando con la noticia vía libero santa rosa hecho allá antes atrás confirmar que firmó doble contrato el último martes en libero se publicó la información de que el futbolista llandesa había firmado doble contrato con carlos stein y santa rosa algo que está prohibido tanto para la federación peruana de fútbol como para la fifa debido a este hecho el santa rosa que milita en la liga 2 hizo las investigaciones respectivas y se dio con la sorpresa de que el ex jugador de alianza había firmado en diciembre del año pasado por carlos stein ante tal panorama los santos se vieron en la obligación de emitir un comunicado a través de sus redes sociales en donde dejan en claro que llandesa ya no tiene ningún vínculo contractual con el club la directiva del santa rosa comunica a nuestros hinchas simpatizantes y nuestra querida población anda bailina que el jugador llandesa deja de ser parte de nuestro querido club fue lo primero que se leyó en la misiva luego el club que juega en la liga 2 agregó lo siguiente el jugador en mención sorprendió al no declarar un contrato anterior con el club carlos stein para este mismo año produciéndose un doble contrato y entorpecer seriamente los objetivos del santa rosa y aquí podemos ver dicho comunicado por último el cuadro anda baili no dejó en claro que se caracterizan por tener una directiva seria y de buenas prácticas para desarrollar el proyecto que se tiene en mente en este 2021 y a su vez lamentan este hecho estando primero los intereses del club y aquí se puede ver una foto donde se aprecia a llandesa firmando su contrato con santa rosa como se recuerda tras su paso por binacional la temporada pasada llandesa quedó libre siendo fichado por carlos stein para jugar liga 1 pero tras la resolución del task el polémico futbolista también firmó con el santa rosa y aquí podemos ver el contrato que vincula a jan con el carlos stein de momento carlos stein no se ha pronunciado al respecto sobre si llandesa sigue siendo parte del club o no cabe mencionar que el cuadro carlista ha informado que demandará a la federación peruana y no jugará segunda ahora vamos a ver un resumen de todo lo que había comentado en un inicio sobre la agitada vida de llandesa sobre todo relacionada a señoritas que son bastante conocidas en el mundo del espectáculo como dice el titular de el poco publicado el 13 de abril llandesa el delantero que suma más ambas y escándalos en pandemia que goles el último gran fracaso de llandesa en la temporada 2020 con alianza lima durante el primer semestre de la pandemia por coronavirus pero su afinidad con los ambas y los escándalos no empezó ahí ni ha terminado recientemente la ex promesa de la selección peruana vuelto a pasar otro escándalo difundido por un programa de espectáculo que es conducido por magali medina la ex peruana de fútbol vio en ya de esa lo que el club alianza lima creyó también encontrar años después en el futbolista un gran potencial sin embargo tocó el pasar de los años el delantero fue tropezando con la misma piedra la indisciplina la misma que lo ha convertido en una de las más grandes decepciones en la actualidad del fútbol peruano actualmente llandesa pertenece al carlos stein lo que perdió la categoría y que disputará este año la liga 2 sin embargo hace una semana protagonizó otro incidente pasa que fue anunciado por el club cultural santa rosa pero horas después se anuló su fichaje puesto que se reveló que ya tenía contrato vigente con carlos stein hace unos días llandesa volvió a ser protagonista de otro hecho extra deportivo esta vez un nuevo ambay pasa que fue captado por las cámaras de magali medina supuestamente libando licor en la vía pública en plenas restricciones por las elecciones 2021 con esto corona más de un año con una sucesión de escándalos y en país que ha protagonizado en pandemia es más acumula más hechos extra deportivos que en los últimos siete años en su carrera profesional para hacerse una idea desde el 2014 llandesa ha marcado ocho goles sin embargo desde que empezó la pandemia ha sumado ya seis amplias además de cuatro escándalos extra deportivos entre los que incluye una pichanga en medio de la pandemia además de ser detenido por participar de una fiesta kobe en los olivos y denuncias y enfrentamientos con sus ex parejas sólo en alianza lima hasta mediados de año llandesa registró un total de cuatro en país luego se decretó su salida a poco de la llegada de mario salas sin embargo estando ya en binacional también registró hechos extra deportivos y prosiguiendo para finalizar esta nota de campaña escándalos vemos esto que ha sucedido hasta los días nada más se podría decir que hace horas atrás futbolista llandesa cumplió seis meses de relación con su enamorada gabriela al alba increíblemente llandesa el ex de john meri toledo el ex de chile arica ha cumplido seis meses con la enamorada y eso es todo un éxito dijo la periodista de espectáculos magali metina y aquí se puede ver allá con su actual enamorada para lo cual la señorita chile arica comentó lo siguiente cómo me vas a estar llamando respeta a tu enamorada como de los chile arica también indicó que ha bloqueado de sus redes sociales a llandesa ya todas las amistades que tenía en común con él obviamente no tengo un buen recuerdo de él por eso no quiero que haya ningún tipo de comunicación pero parece que él no ha entendido esa parte tiene que respetar a su enamorada como me va a estar llamando dijo además arica dio a conocer que no está enterada si el futbolista se encuentra con pareja debido a que ha bloqueado sus redes sociales a todos los amigos en común que tenían entre ellos el seleccionado nacional anderson santamaría no tengo ni idea si está o no con alguien no tenemos amigos en común no estoy enterada de nada pero si quiero aprovechar la ocasión para decirle que deje de llamarme y molestarme que sea muy feliz porque el tema que tuvimos ya terminó hace tiempo y la otra ex de jan josmerito ledo también metió su cuchara en el asunto recordándolo de mala manera josmerito ledo asegura que olvidó a llandesa el amor se me fue de la noche a la mañana la modelo y expolicía reveló en el programa mujeres al mando y olvidó muy rápido llandesa porque tenía sus propios proyectos estaba ocupada en mis cosas haciendo ejercicio se me fue de la cabeza comentó y así pasamos a la noticia que motivó que se realizara esta compilación de vídeos y al parecer el protagonista cae en una reincidencia policial como reza el titular de el bocón el 21 de mayo callao futbolista patricio arce protagoniza nuevo hecho policial en bella vista el futbolista patricio arce se ha visto envuelto en un nuevo hecho policial luego que agentes de la comisaría de bella vista en el callao lo acusaron de haberles mostrado su arma de fuego cuando patrullaban por la cuadra 2 de prolongación sarumilla nosotros somos policías nos hemos estado desplazando y su hijo nos ha sacado el arma en la esquina es por eso que nosotros hemos hecho disparos al aire y mire que no le hemos disparado nos ha presentado su arma de fuego a nosotros se le oye decir a un agente pnv en un vídeo propalado por prensa callao tv sin embargo la madre de patricio negó que los hechos hayan sucedido de esa forma y denuncia que fueron los policías quienes habrían arremetido contra el futbolista sin motivo alguno mi hijo es patricio arce han venido y lo han querido atacar con las balas rapidito han recogido los casquillos a la vuelta la misma policía mi hijo tiene su licencia él ha disparado porque ellos lo han atacado señaló ante esa situación ella pide que el ministerio del interior y la inspectoría pnp inician una investigación contra este grupo de policías y supuestamente atacó a su hijo han sido más de cinco agentes con chaleco y polo blanco aceleró y la segunda vez que lo atacan a mi hijo ahora ya no son los criminales sino los policías quiero saber por qué le han hecho esto a mi hijo instó recordemos que no es la primera vez que el futbolista se ve involucrado en un hecho policial ya que en enero de este año resultó herido en una balacera en la que murió un menor de edad y también en la noticia vía atv.pe futbolista patricio arce es acusado de disparar contra agentes de la comisaría de bellavista el futbolista patricio arce se ha visto vuelto involucrado en un nuevo hecho policial luego que fuera acusado por agentes de la comisaría de bellavista callao de realizar varios disparos información recogida por prensa callao tv el deportista empleó su arma de fuego a una cuadra de independencia policial sin motivo alguno por su parte la mamá de patricio arce precisó que su hijo había realizado los disparos para defenderse de un ataque a sí mismo pidió garantía para él cuyo paradero es desconocido y así para poder cerrar apropiadamente el tema veremos en el otro hecho policial que sucedió a inicios de este año como pública de por el 15 de enero patricio arce resultó herido y un jugador de canto lado falleció tras balacera en callao patricio arce futbolista del carlos manucci del liga 1 resultó herido tras una balacera la noche del jueves en el callao el volante peruano de 27 años recibió dos impactos de bala en un confuso incidente en el que perdió la vida un jugador menor de edad de la academia canto lao según vecinos del girón zarumilla en bellavista un grupo de jóvenes en el que se encontraba arce venía practicando fútbol cuando de pronto apareció una camioneta negra desde donde empezaron a disparar a quemarropa en varias direcciones para luego escapar de la zona lamentablemente la balacera en esta parte del primer puerto dejó la muerte de un adolescente de 16 años que jugaba en las divisiones inferiores del canto lado a pesar de que el menor fue trasladado rápidamente al hospital daniel alcides carrión no resistió el ataque los otros heridos fueron identificados como patricio arce cambana con heridas de bala en el pecho y la pierna josé carlos zapata con impactos de bala en el pecho y abdomen y nicola coca al faro con impactos de bala en el brazo y antebrazo los testigos narraron que todos los implicados en la balacera de jueves por la noche viven cerca al girón zarumilla y que con regularidad se juntan a jugar en el mencionado lugar según familiares de patricio arce en hace unos días extendió su sesión en el carlos manucci por una temporada más el futbolista ya se encuentra fuera de peligro aunque permanecerá unos días en el hospital carrión para recuperarse por completo el departamento de investigación criminal de pincri ya se encuentra investigando el hecho y se espera que en los próximos días tomen la declaración de todos los involucrados entre ellos el pacto arce pública perú 21 futbolista patricio arce resultó herido tras balacera que dejó un muerto en callao el futbolista de carlos manucci de la liga 1 resultó herido tras una balacera en el callao el volante peruano de 27 años recibió dos impactos de bala en un confuso incidente en el que perdió la vida un jugador menor de edad de la academia canto la o luego como pública el bocón balacera en el callao patricio arce se encuentra estable tras ser herido de bala él se encuentra estable habla y todo gracias a dios está bien sólo pido justicia para esos desgraciados señaló uno de los familiares de patricio arce ante las preguntas de la prensa que se encontraba en el lugar preguntando por la salud del jugador luego como se hizo un especial vía atv la policía relacionó de que el jugador estaría relacionado con una banda de sicariato y drogas por eso el motivo del atentado luego una vez recuperado el 8 de febrero patricio el pato arce agradece a hinchas de melgar por sus oraciones debo dar las gracias a todas las personas que me han demostrado afecto en tiempos difíciles gracias a los hinchas de melgar por sus oraciones rezo mucho por todos y por mejorar pronto dijo arce a la república asegurando que el cariño especial que tiene por fbc melgar luego de campeonar en el 2015 será imperecedero estoy mejorando poco a poco iré mejorando para volver a la cancha y también debo agradecer al club manucci por su respaldo y apoyo dijo el volante de ataque que el próximo 23 de febrero cumplirá 28 años de edad arce no tiene fecha ni día para volver a pisar una cancha de fútbol mientras tanto junto a su familia espera con paciencia su pronta recuperación bendiciones a todos expresó finalmente como vemos en esta nota vía ovación.pe peirano explicó actual situación del pato arce y de ambuero en diálogo con la punta de radio ovación el técnico de carlos manucci pablo peirano señaló que se encuentra muy contento con el plantel que se armó para esta temporada aunque no deja de preocuparle el tema de patricio arce en la estratega del cuadro carrista se refirió sobre él todos sabemos lo que pasó con el pato y él se está recuperando a pasos agigantados pese a ello igual tenemos que ir viendo su evolución semana a semana tomando en cuenta que el tema del pulmón es complicado por ello creo que su recuperación le va a tomar unos meses más el siguiente nombre también está involucrado en temas parándulecos de corte amoroso pero digamos que tiene un mayor peso pues es un seleccionado nacional nos ha representado varias veces en partidos muy importantes nos ha brindado alegrías es un nombre que suena y que tiene mucho jale con los niños por lo tanto la imagen que proyecta es muy importante para él pues también representa a conocidas marcas como vemos en el bocón alianza jefferson farfán y el vídeo donde es captado rompiendo los protocolos de la federación peruana a través de twitter difundieron un vídeo en el que jefferson farfán aparece en una reunión un usuario de twitter difundió un vídeo en el que aparece jefferson farfán jugador de alianza lima en una reunión en un restaurante la foquita sale abrazando un amigo quien habría subido en las imágenes una historia de instagram miren quien aparece en un privadito en el restaurante costanela 700 tirándose todos los protocolos de la liga 1 de la misma manera volvemos a ver este titular en peru.az.com se filtra un vídeo de farfán sin mascarilla en un restaurante jefferson farfán llegó a alianza lima para darle un salto de calidad al equipo y para ser el referente de los más jóvenes de hecho ni bien firmó su contrato carlos bustos explicó que sería el capitán desde el arranque de manera que sus responsabilidades van más allá de los límites del campo en ese sentido que haya sido captado en un restaurante sin mascarilla y en pleno pico de la segunda ola es una pésima noticia para el cuadro íntimo ayer por la noche se filtró en las historias de instagram de un tal tito parodi un vídeo en el que aparece farfán acompañado de varias personas en un conocido restaurante limeño sin respetar los protocolos de sanidad establecidos por el gobierno y la federación heruana de fútbol los jugadores sólo debe compartir espacios con las personas de su núcleo familiar y sus compañeros de momento ni el club ni el jugador se han pronunciado aunque trascendió que el vídeo ya había llegado a la federación de haber sucedido eso la comisión médica revisará las pruebas y pasará su informe la comisión de justicia si la violación de las normas se produjo ayer farfán deberá aislarse en su casa con lo que se dará por lo menos cuatro entrenamientos y luego someterse a un descarte guía pcr que está relacionado a descarte de coronavirus luego tenemos la opinión de magali medina pía el bocón para limerina crítica profesionalismo de jefferson farfán no es la conducta que se espera el último fin de semana jefferson farfán fue cuestionado tras conocerse de una salida que tuvo a un restaurante donde un supuesto seguidor se le acercó sin mascarilla para una fotografía lo que representa un riesgo de contagio en el contexto de la pandemia del coronavirus ante el hecho farfán ofreció disculpas a través de un vídeo publicado en redes sociales por lo ocurrido por su lado magali medina no cree en la versión que dio farfán ante su club alianza lima nosotros somos súper desconfiados este restaurante tiene estos box privados que son bastante discretos comentó medina es ahí donde habló de la conducta que debe tener un futbolista de acuerdo con los protocolos el cual le manda a tener una concentración cuando tiene partidos la federación tiene normas bien estrictas sales del entrenamiento partido directo a tu casa además el fan tenía que haber pedido permiso para entrar al box pero parece que conoce el fotógrafo hasta le sacan la lengua hay indicios de cierta confianza señaló la popular hurraka asimismo cuestionó que farfán estaba solo en dicho local sin su entorno con el que suele salir están las disculpas no lo separaron se quedará pero no es la conducta que se espera de un deportista élite que conoce las reglas unos días después vía swiss info farfán suspendido por dos partidos al incumplir protocolo contra la COVID-19 el delantero peruano jefferson farfán fue suspendido este miércoles por dos partidos tras haber incumplido los protocolos contra la COVID-19 con lo que se perderá el encuentro de esta semana de alianza lima frente a esporting cristal y el de la siguiente fecha ante binacional según medios locales la sanción fue impuesta por la comisión de disciplina de la federación peruana de fútbol después de que se difundiese en redes sociales un vídeo donde farfán aparecía en un restaurante sin mantener la distancia de seguridad con otras personas y sin portar mascarilla pese a que alianza no le impuso ninguna sanción más allá de mantenerlo apartado del resto de sus compañeros hasta que se descartase un eventual contagio la federación ha sido más estricta con la estrella del equipo blanque azul ni bien se conocieron los hechos farfán pidió disculpas pues detalló que le pidieron una foto cuando se encontraba cenando en el restaurante con un círculo muy cercano de familiares accedí a tomar una foto y el gran problema es que me pidieron hacerlo sin mascarilla ese error es sólo mío porque yo accedí a ello confesó farfán la foquita lleva disputados tres partidos desde su regreso alianza lima en los que ha anotado un gol lo que le ha servido para estar en la convocatoria preliminar de la selección peruana para la copa américa a partir de aquí muchas voces se encontraron divididas ya que algunos consideraban de que farfán había cometido un grave error y que no bastaban disculpas para poder librarse de la culpa ya que estamos hablando de una figura de nivel nacional como dije antes que sirve de ejemplo a muchas personas y que tiene años de trayectoria como para poder tener esta falla luego también se especuló de que el restaurante tenía boxes donde se realizaban privaditos y que farfán no se encontraba con un círculo cercano ni familiar sino como se puede apreciar en el vídeo estaba con dos señoritas como acostumbran a rodearse los jugadores que frecuentaban dichos boxes ante esto el puma carranza dio su apoyo a farfán es soltero y tiene que vivir la vida como pública rpp noticias para el puma carranza jefferson no cometió ninguna falta mira cuando vienen cracks siempre va a ser así y hay que respetar son jugadores que han dejado el nombre bien puesto y hay que respetarlo y con el programa toca y pasa unos días después al final y la unidad de la sanción contra jefferson farfán tal como lo vemos publicado en la república el 30 de abril a través de un comunicado alianza lima pidió que se revoque la suspensión a jefferson farfán que lo deja de lado para los choques ante el sporting cristal y deportivo y nacional hay que indicar que farfán hizo un mea culpa de esto luego de lo sucedido y admitió su error señaló que accedió a tomarse la foto el error fue de él y que no tenía la mascarilla así que la culpa es toda suya destacó en instagram luego de 17 años jefferson farfán volvió a alianza lima y se estrenó con gol en la victoria ante deportivo municipal jefferson farfán se pronunció tras sanción alianza lima no podrá contar con jefferson farfán para los dos próximos partidos en la liga 1 betson luego que la comisión disciplinaria de la federación peruana de fútbol sancionará al experimentado delantero por una presunta ruptura de los protocolos al respecto farfán se pronunció diciendo paciencia y esto fue vista en una historia de instagram que deja en claro que va a esperar su momento para la vuelta a las canchas con alianza lima el cual sería ante el sport boys por la fecha 8 de la liga 1 betson unas horas después caso jefferson farfán declararon improcedente solicitud de nulidad de alianza lima la comisión de apelaciones de la federación peruana de fútbol declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por alianza lima por el caso jefferson farfán la foquita seguirá con dos fechas de suspensión es decir no estará este domingo ante sport en cristal en el duelo por las fechas 6 en la liga 1 2021 y tampoco contra binacional asimismo deberá pagar una multa económica de una u y t la sanción fue impuesta después de que se difundiera en redes sociales un vídeo donde farfán aparece en un restaurante sin mantener la distancia de seguridad con otras personas y sin portar mascarilla pese a que alianza no le impuso ninguna ascensión más allá de mantenerlo apartado del resto de sus compañeros hasta que se descartase un eventual contagio la federación fue mucho más estricta con la estrella del equipo blanque azul ni bien se conocieron los hechos farfán ofreció disculpas y detalló que le pidieron una foto cuando se encontraba cenando en el restaurante con un círculo cercano de familiares esto fue informado por canal n y para finalizar la nota de jefferson y como dato adicional como publica la sección deportes de la república hace unas horas atrás selección peruana las ausencias más grandes en la lista de convocados ricardo gareca emitió su lista de convocados para las eliminatorias a catar 2022 sin jefferson farfán andy polo carlos zambrano wilder cartagena y santiago ormeño como publica fútbol como cancha ricardo gareca jefferson en estos momentos está resolviendo su situación necesita estar bien está buscando su mejor forma física y nosotros estamos a la espera de lo que él decida de lo que va viendo y a partir de ahí tomar decisiones y esto debido a que jefferson está lesionado de la rodilla como publica diario peru 21 carlos busto reveló detalles de la lesión de jefferson tuvo un golpe y se le inflamó la rodilla finalmente diario trome jefferson farfán su rodilla y porque adelantaría con dolor su despedida del fútbol y para finalizar esta serie de compilados nos vamos al más reciente escándalo en donde estuvieron metidos varios seleccionados a que se debió esto y es que vimos dando un mensaje de no al comunismo pero eso fue un mensaje implícito de apoyo a la candidata keiko fujimori contra su adversario pedro castillo quien sabemos que pertenece a una izquierda radical bastante apegada a esta política comunista lo que causó indignación entre propios y esto que causó indignación en un sector del público ya que aunque algunos los apoyaban muchos más estaban en contra de que aparecieran los futbolistas con la camiseta nacional haciendo clara campaña política pero si queremos ver la nota completa tendríamos que retroceder un poco hacia inicios de este mes cuando waldir saenz y el puma fueron contactados para comenzar con esta campaña y dice el titular de atv noticias waldir saenz y el puma se unen por la democracia cuando se trata de defender al perú somos una sola camiseta a través de las redes sociales se hizo público el spot publicitario que grabaron waldir saenz y jose el puma carranza en el que ambos se habrían referido a la segunda vuelta de las elecciones generales 2021 soy jose carranza el puma durante 20 años defendí esta camiseta de universitario con mucha garra comenzó diciendo la ex figura del equipo crema soy waldir saenz goleador histórico y durante 20 años defendí esta camiseta de alianza lima con corazón debe mencionar que dicho vídeo se volvió viral en varias plataformas digitales generando diferentes tipos de comentarios en las redes sociales principalmente twitter en donde fue tendencia que hace ahí el puma que ni a su mujer la puede controlar felicitaciones a los dos eso es hacer patria unirse cuando lo necesitamos cortaron lo que dice el puma al final con algunos de los comentarios al respecto garcía pay gerente de selecciones de la federación peruana comentó todo lo que sea fortalecer la democracia es bienvenido waldir saenz y jose el puma carranza protagonizaron recientemente un spot político a favor de la democracia que ha generado polémica en redes sociales ello al usar la camiseta de la selección peruana en ese contexto antonio garcía pay gerente de selecciones de la federación se pronunció al respecto en diálogo con libero garcía pay no vio con malos ojos el uso de la camiseta bicolor para una temática política al considerar que busca fortalecer la democracia todo lo que sea fortalecer la democracia es bienvenido creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso indicó inicialmente frente a las críticas del uso de los colores de la selección peruana garcía pay manifestó que ambos jugadores no tienen relación alguna con la federación ni la bicolor en la actualidad no obstante ello no implica que la federación siente posición alguna el uso por fines comerciales obviamente haría que la federación tenga que ponerse pero para dar mensajes positivos sin apoyar necesariamente a temas políticos además es gente privada no son jugadores seleccionados la camiseta la puede comprar cualquier persona en cualquier lugar eso es diferente a que la federación como institución esté apuntando algo remarcó es importante precisar que sáenz y el puma no han sido los únicos ex futbolistas en apoyar esta campaña dado que también paco basán se sumó en otro spot en redes sociales diferentes usuarios criticaron la postura de los ex futbolistas de utilizar la camiseta de la selección peruana para la segunda vuelta considerando que buscan apoyar a la candidata keko fujimori quien luce la bicolor en su campaña por encima del candidato pedro castillo unos días después cuando realmente se unieron los integrantes de la selección peruana como dice la columna de chicago tribun en español para la sección deportes futbolistas de perú piden no votar por el comunismo esto fue publicado el 18 de mayo un grupo de jugadores de la selección peruana de fútbol pidió no votar por el comunismo en las próximas elecciones presidenciales a través de vídeos publicados el lunes parte de una campaña política con apoyo implícito a la candidata derechista keko fujimori es la primera vez que un grupo de jugadores de la blanca y roja revelan por quién no votarán en el balotaje del 6 de junio en el que fujimori enfrentará al profesor izquierdista pedro castillo al que sus opositores acusan de ser comunista en comicios presidenciales previos los futbolistas de la selección nacional se abstuvieron de intervenir en política y no se escuchó que hayan tomado posición en las redes sociales la nueva campaña ponte la camiseta perú se difunde a través de facebook twitter e instagram el mediocampista edison flores del dc united de eeuu dijo en un vídeo no soy comunista voto por la democracia el defensa carlos zambrano de boca juniors de argentina añadió que era un perú sin comunismo y libre y sobre todo en paz otros jugadores que participan en esta campaña son jefferson farfán de alianza lima luís admíncula del rayo vallecano andré carrillo del al hilal fc de arabia saudí paolo hurtado que no cuenta con equipo raúl ruy díaz del seattle sanders fc de eeuu pedro gallese de orlando siri ss del mismo país wilmer cartagena del godo y cruz de argentina y miguel trauco del saint etienne de francia ayer se dijo en otro vídeo ahora hay un discurso que nos pretende dividir y diferenciar entre ricos y pobres cholos blancos y negros cuando lo que necesitamos es unirnos más el arquero añadió que el día de las elecciones es importante votar sin odios sin rencores el quinzotelo del área de prensa de la federación peruana de fútbol dijo a 10 oci airet press que los jugadores son libres de opinar y añadió que la federación no organizó esa campaña el entrenador argentino de la blanquirroja ricardo areca no se ha manifestado la segunda vuelta electoral de junio ha dividido a los peruanos porque los candidatos están en los extremos políticos la derechista fujimori de 45 años e hija del encarcelado expresidente alberto fujimori está acusada de dirigir un grupo criminal para lavar activos y la fiscalía pide que se le sentencie a 30 años de cárcel castillo un profesor rural de una aldea pobre y dirigente del sindicato de maestros afirma a representar a los más empobrecidos y dice que si llega al poder cobrará las deudas que grupos multinacionales mantienen con la agencia tributaria en su campaña política para la segunda vuelta fujimori dejó de usar el color naranja característico de su partido y lo cambió por la camiseta de la selección peruana empresas dueñas de paneles publicitarios han colocado letreros en las principales ciudades del país en los que piden no votar por el comunismo supuestamente representado por castillo fujimori afirma que si llega al poder realizará un gobierno democrático con espacio para todos los peruanos tres días antes de la segunda vuelta la selección de perú durante colombia por las eliminatorias catar 2022 en el estadio nacional de lima en el balotaje ganará quien obtenga más votos y gobernará desde 28 de julio cuando se cumplan 200 años de independencia del perú del dominio español y es así como llegamos al twitter que es donde las papas queman y es donde vimos todo tipo de debate a favor y en contra sobre el uso de la camiseta peruana para campañas políticas como vemos dispersos usuarios comentando al respecto la camiseta no se mancha maraco mango dice luciano lópez flores la camiseta no se mancha y esta tarde durante esta campaña se ha manchado como respuesta tenemos lo siguiente hoy la camiseta ha sido utilizada y manipulada así como la palabra democracia unidad y respeto a la justicia y unión familiar cuando el país sabe que de keiko nunca hubo democracia respeto y justicia si hoy humilla a 300 mujeres esterilizadas pretendiendo liberar a su padre 42 años de cana junto los fujimori con mucho orgullo la camiseta se usará contra el comunismo contra un candidato que tiene vínculos con el movadev le parece poco a lo que chelo 1879 responde si no viste a fujimori comprar medios en el 90 lo estás viendo ahora prosiguiendo publica josé saldaña cuba en crisis de noviembre 2019 la selección de chile se negó a jugar amistosos por violenta represión de las protestas selección de perú guardó silencio cuando durante protestas de noviembre 2020 y hoy le hace el favor a la mafia fujimorista de excepción pero la camiseta no se mancha pública gustavo peralta cohello los jugadores de los jugadores de la selección peruana tienen todo el derecho de expresarse sobre política y todo lo que quieran hay libertad y respeto lo mismo también para el que opine diferente en lo político ojalá no salga ningún dirigente deportivo a cuestionar como lo hicieron con juan cominges totalmente de acuerdo contigo gustavo que la camiseta no se mancha por favor porque el peruano puede usar la camiseta de perú que es de todos los peruanos así de simple pública carlos caramantín la camiseta no se mancha parece que algunos capitanes no se han enterado bueno creo que nunca lo supieron esto retuiteando el post original de claudio pizarro que dice ponte la camiseta perú y le responden claudio pizarro pidiendo que se ponga en la camiseta de perú el que se puso la camiseta para la foto y ni siquiera la sudó ni la respeto prefirió cuidar sus piernas que luchar en los partidos de la selección bien puesta tu camiseta capi no se trata de ponérsela nada más sino de sentirla y luchar por ella por lo que representa y no por intereses personales y cuando es muy conveniente para ocultar la corrupción y falsas promesas fujimorismo nunca más entre las respuestas tenemos el de césar combina donde la camiseta vamos a salvar al perú en otra respuesta tenemos a josé antonio quiñones qué fácil es entregarnos a la mafia mientras tú vives en un país con estado de bienestar y políticas sociales estructurales eres tan tibio que ni siquiera tienen los huevos de poner tu apoyo abiertamente visarismo days are over y finalmente alf rojo le pone una velita para que la moto pedro castillo te expropie en los caballos prosiguiendo con los tweets tenemos el de carlos univazo las camisetas no se mancha pero si estás de mi lado por favorcito manchala nomás y vemos esta serie de publicaciones que dice la república deportes la camiseta no se mancha grupo de jugadores se une a campaña política renato tapia la gente trató de alzar la voz para decir basta el capitán de la selección peruana valoró lo logrado en las multitudinarias marchas por la democracia que feo lo que hicieron la camiseta no se mancha paulo guerrero tibieza te sobra papi si no vas a unirte a las marchas no sirves pública enrique patrio cinco puntos de diferencia a favor de castillo en el último simulacro de dato por encima del margen de error fujimori tiene apoyo mediático pero le es insuficiente la estrategia de la camiseta tampoco parece haber rendido lo esperado a dos semanas y aquí vemos la encuesta a la que hace referencia y así damos fin a esta compilación de seleccionados de jugadores de peloteros de personitas relacionadas al fútbol de ahora de antes pero que digamos que han dado que hablar en estos últimos días pero no por sus méritos profesionales sino por todo lo contrario por actividades extradeportivas por malas jugadas por malos pasos y también por polémicas campañas políticas alguno de tus jugadores favoritos apareció mencionados estás de acuerdo con que un jugador puede seguir realizando su vida personal ya que sigue siendo humano y tiene todo el derecho de asistir a fiestas aun cuando estamos en esta situación tan difícil de la pandemia te parece justo que algunos lo retiren de su equipo o crees que es muy drástica dicha medida en cuanto a los seleccionados estás de acuerdo con que puedan ser parte de una campaña política y de paso usen la camiseta en ello estás de acuerdo con que ellos tienen derecho a expresar su opinión política también estas y otras respuestas puedes dejarlas aquí mismo en el recuadro de comentarios o puedes contactarme a mis redes sociales para más vídeos relacionados al deporte rey que es el fútbol y otros más puedes revisar mis otros trabajos en este mismo canal nos estamos viendo apóyame con tu like comparte el vídeo y suscríbete